Hola, mi nombre es Paola Viñet y me acabo de unir al reto de Invencibles de Nariz Roja, la cual es una asociación que ayuda a todos los pequeñitos aquí en México con cáncer. Entonces, el reto consiste en juntar 20 mil pesos, con los cuales ustedes me van a ayudar a llegar a la meta. Si logramos juntar esta cantidad, me voy a cortar el cabello y lo voy a donar a una niña. Entonces, pues esperemos llegar juntos a la meta.